Música Eran bastos, el mar y el cielo, hermanados en un solo azul Vigilando el viejo puerto, asentado en la Bahía Sur, en la Bahía Sur Nuestra embarcación, por vía solitaria A la orilla de un canal de cientos en el agua, en el agua Vamos marinero, adelante con la estiva Coraje en el timón, que el viaje es siempre de ida, es siempre de ida La misión nos llevó, por aguas desconocidas Más nos retrocedimos del mar, eran nuestras vidas, nuestras vidas Música La noche nos arrimaba, por a su oscurana Y en cuarto marítimo, una tenue luna colgaba, tenue colgaba Música Así el día y la noche, sereno serán en lo azul Pero muy pronto tendríamos nuestra cruz, nuestra cruz Música Con el timón quisimos, torcer el destino De la violenta marea, no escapó el navío La mar nos golpeaba, con ondas bravías Y el viento enrulado, limpiados o rugía Algunos perecieron, en las aguas feroces Soportando la lluvia, sus golpes y azotes Soportando la lluvia, sus golpes y azotes Música Las nubes se abrieron, el sol se manifestó Y en calma repentina, el tifón se hizo canción Con dulce melodía, la barca besó la tierra Y la tierra mi mejilla La tripulación se borró en la luz Que quebraba el sueño Largo que dormía Música Música Música